Presta atención, porque la vuelta al cole ya la vivimos y presentamos el El Emporio. El Emporio del Calzado ya está preparado con todo lo referente para tu vuelta al cole. Los mejores calzados, los más cómodos y a un precio increíble. El Emporio del Calzado vuelve al cole junto a vos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y nos encontrarás en todas las sucursales. El Emporio del Calzado vuelve al cole junto a vos.